¡Llueven bolívares del cielo! Mil bolívares mensuales durante un año. Dejiré para usted. Para cambiar el carro. Para viajar a Europa. Para pagar un apartamento. En esa época que nosotros sacamos todas estas películas, no existía ley de cine. No existía autoridad fuerte en materia de cine. Lo que pasa es que eso fue un movimiento que se fue tejiendo desde la oscuridad de una oficina de un ministerio. Nosotros desarrollamos todo un concepto, una estrategia, para encajar y decir que nosotros éramos, que el cine era una pequeña y media industria. Por lo tanto, requería, necesitaba también de una ayuda financiera. Esa fue también una lucha muy fuerte. En ceremonia llevada a efecto en el despacho del ministro de Fomento, se otorgaron créditos para la producción y realización de 10 proyectos de filmación de películas nacionales. Los créditos, provenientes del Fondo para Financiamiento de la Cinematografía Nacional, a cuyo aporte contribuyeron Corpo Industria y Corpo Turismo, fueron entregados por el propio ministro de Fomento, doctor José Ignacio Casal, a quien acompañaron altas personalidades de ambas corporaciones. Nosotros dijimos que el Estado nos está dando este pequeño fondo de 5 millones de bolívares. Yo en lo personal y mi equipo nos estamos comprometiendo que este 5 millones de bolívares va a ser rotatorio y que no necesitamos más para desarrollar el cine nacional. Que yo voy a producir. Eso va a ser un círculo que me va a seguir entrando dinero. ¡Dele dos patas ya! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! Como cosa de la vida me conocí con Clementa Lacerda como a las 9 de la mañana. Pedió un cafecito con leche, el misionero me dio fue un negro, empezamos a discutir. Clemente dio una iniciativa, le llamó la atención, le dijo, ¿no quieres trabajar conmigo en una película? Le decíamos, soy un delincuente. ¿Y qué es eso? Porque para mí era extraño, no conocía ese ambiente. De casualidad veía una televisión blanco y negro ya para entonces. ¡Molicía! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Intentó sacarme la cartera. Estos ladrones, lléveselo preso. Señor agente, señor agente, yo soy su tía, él no está robando nada, nosotros me está pidiendo algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Pidiendo! 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 A pesar de que era un hombre de poca cultura, en el sentido formal de la palabra. Clemente era muy instintivo. Como buen indio era eso, lo que le decía el sitio, la gente, eso. Tanto es así que nosotros estábamos muy rápido. Entonces si era dentro de un rancho, ya se sabía, como que si él hubiera vivido en ese bendito rancho. ¿Dónde se iba a poner la negra? ¿Dónde iba a estar el colchón? ¿Dónde iba a estar el cuadro? Yo conozco muchos policías que tienen familia. Sí. Ellos también son humanos. ¿Humanos? Si fueran humanos, buscaran otra clase de trabajo. Y no ese de dar patadas, y rolazo, y disparar a matar cuando uno corre. No te creo. ¿Acaso es un animal para que lo maten así? Fieras son ellos, que iban de sufrimiento de los demás. Uno trabaja con sus realidades. Son las realidades que... ¿Quieres comer, Ramón Antonio? Para mí Venezuela en ese momento... ¿Qué crees, mamá, que los policías merecen respeto? Que uno va por ahí, por la vía, política, y por la vía delictual. Ese es el... Ese es el pantano que tú tienes en la mano, la arcilla, pues. Clemente comete un grave error, que es que... hace la película, desde la perspectiva subjetiva, no siempre, que también es una vulneración del tema, del delincuente. y entonces no logramos ver en el conjunto. El delincuente termina siendo un héroe. Pero mamá, allá en el RTE nos tratan como si fueran los perros. Y estando presa allá, yo no la puedo ayudar. Y usted necesita billetes. ¿Hasta cuándo vas a estar haciendo el panacea y ganar casi nada? Desde que tu padre se fue, lo hago, y no hemos pasado hambre. ¿No hemos pasado hambre? ¿Será que no nos hemos muerto de hambre? Los críticos a Clemente no lo podían ver. Ese hombre había tentado contra la paz y la tranquilidad del país. Ese hombre había roto todos los moldes establecidos del divertimento, de la alegría y del cine mismo. Por lo tanto, este... era un tipo de excepción. ¡Policía! 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 No permito que vienes a chamos, dígete a este no parejo. ¡Policía! Hay algo muy importante que quiero decir, ¿no? Cuando nosotros subimos la primera vez en la noche, en la tarde, a grabar en Cerro Mamón, la Roca Talpeya, este... los delincuentes que estaban cerca, que eran delincuentes de verdad, verdad, que no era Ramón Antonio de Brizuela en una pantalla ficción, o delincuentes de verdad, verdad, se sientía orgulloso de que Ramón Antonio de Brizuela estuviera en su barrio. ¡Pana! ¡Pana de esto para atrás! Sabíamos que iba a ser un impacto, pero no vimos la magnitud del éxito, digamos, el éxito taquilleri, de la taquilla. Sabíamos que iba a hacer una película, que iba a hacer un cierto incordio, digamos, la tarde, pero, bueno, se dio, pues. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.